Muy buenos días, hoy nos hemos levantado en la pensión Puente, en Oporriño, y nada, estamos desayunando en su restaurante bar, y ahora nos pondremos en marcha. Venga, nos vamos viendo por el camino. Salida de O. Porriño. Pues hola. Hola. Bueno, bueno. Bueno, bueno, por fin, Rebeca, hace una mija. ¡Qué farbiño! No, la verdad es que esta señora fue la primera que nos pidió el sello, entonces es una cosa que nos ha tocado, ¿no, Rebe? Sí, además es muy simpática. Pues eso. Bueno, ahora está haciendo un caminito tranquilo. Mucha subida, pero tranquilo, ¿no? Sí. Lo único malo es el tema grupos, ¿no? Sí, pero lo que hay en esta época ya. Sí. Así que ahora hemos decidido ir un poco más lentos, para no meternos entre más de 100 personas. ¿Descansito aquí? No. ¿Por qué? Hay un can. Ah. Ahí. Sí, un perrillo. ¿Verdito, Rebe? Sí. ¿El que te quería comer el perro o qué? Sí. No, la verdad es que solo viene a batear. Buah, esta bajadita vas a flipar, Rebe. Pues espérame abajo. Vas, pero vamos a flipar. Bueno, y ya estamos en Redondela. Rebe. Hola. ¿A dónde vamos hoy? A Casa Lucera. Casa Lucera, que es una casa que se supone que está llena de muñecas. Así que yo no sé qué noche voy a pasar. Y esta es la habitación de hoy. Casa Lucera. Y el baño compartido, que después os lo enseñaré. Hola, Rebe. Espero que os haya gustado. Si es así, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Buen camino de la vida.